¡Hola a todos! ¡Soy Chihuahua! Bienvenidos una vez más a un video, esta vez de Battlefield 4. Y hoy estamos hablando un poquito de cosas que vienen en el futuro de esta saga. Ya sabemos todos que por ahí de marzo viene Heartline y todos los que somos fans de este juego no podríamos estar más emocionados. Ya queremos que salga el juego. Con todo y que, algunas cosas que hemos estado viendo alrededor de este juego, sobre todo por otros youtubers, más que nada, porque los desarrolladores obviamente van a hablar solamente de cosas que nos provoquen hype. Y todo lo que... Tirando granadas a nadie, muy bien, Giz, muy bien. Y básicamente, tiene pura lógica, lo haría yo también, si tú desarrollas un juego lo único que vas a hablar es de lo genial que es. Entonces nos toca a nosotros ver las personas que ya han probado el juego, no una versión final, porque obviamente la versión final no la va a probar nadie, sino hasta que ya el juego esté por salir. O cuando ya esté saliendo, probablemente ya cuando esté por salir. Mi opinión es que si el juego va a estar listo en marzo, probablemente van a haber gente invitada a probarlo un mes y medio, un par de meses antes. Entonces por ahí del próximo mes, o tal vez de febrero, ya gente, y sobre todo youtubers que sean invitados a diferentes eventos, van a poder probar lo que sería el juego ya en su versión finalizada. Cosas que vi, sobre todo en videos de Level Cap y de Matimio, sobre todo de Level Cap, que es un youtuber gringo de Estados Unidos, yo me imagino que todos los que les gusta Battlefield conocen a Level Cap, y a él lo invitaron a un evento hace unos días, Electronic Arts, del juego, y un montón de cosas que parecería prácticamente que era ya el juego en su versión final. Supongo que van a haber todavía pequeños cambiecitos y tweaks y pequeños arreglitos que querrán hacer al final. Veanme a mí pidiéndole munición a este tipo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuántas veces le tengo que pedir munición? Estoy a la par de él brincándole, haciendo el cosito, estoy matando enemigos que debería estar matando él. Por Dios, bueno, ya. Se acaba el brand. A lo mejor, a lo mejor no tiene, a lo mejor no tiene a munición, o a lo mejor no le da la puta gana de soltarle al cabrón. Pero bueno, volviendo al tema, él fue invitado, Level Cap fue invitado a un, ¿cómo se llama? Un evento en el cual los dejaron probar un montón de cosas y salió con mucho feedback y mucha retrospectiva de lo que puede ser el juego. Había hablado particularmente de la campaña también, que lo había probado y dijo que no le pareció una gran cosa. Por ahí no me molesta nada porque la verdad es que quitando la campaña de Bad Company 2, que me pareció muy épica y recuerdo muy bien a los jugadores y los personajes eran muy... Eran chivas, los personajes eran divertidos de ver y tal vez no se tomaba tan en serio el juego y tal vez eso hacía, no sé, hacía que se sintiera distinto ese juego de lo que se sintió, digamos, Battlefield 3 y Battlefield 4. Que, para serte sincero, la campaña de Battlefield 3 para mí fue como tratemos de robarnos la idea de Black Ops 1 y fallaron y la campaña de Battlefield 4 ni me hagan hablar de eso, es una estupidez. Es una horrible campaña, el final es completamente decepcionante, todo te hace sentir que tú eres un cobarde en la guerra, no sé. No es muy bueno Electronic Arts haciendo campañas, por lo menos no en este juego, porque la de Warfighter, de Medal of Honor, esa sí es una campaña que súper vale la pena jugar, sobre todo porque, no sé, yo creo que probaron muchas cosas, estoy hablando de todo un poquito. Electronic Arts probó diferentes cosas en el multijugador de Warfighter que a mí me pareció muy, muy chiva y que ojalá lo hubieran implementado en otros juegos, sobre todo el tipo de killstreaks que uno podía poner apoyo y hacer un spawn aéreo, un helicóptero donde podías disparar con la torreta mientras entraran. Estas eran cosas muy, muy chivas que hicieron, pero que realmente no exploraron más a diferentes juegos que me hubiera gustado ver, sobre todo porque se sentían, en mi opinión, esos killstreaks de Warfighter, se sentían como cosas reales de guerra y no exageradas como pasan en Call of Duty, que por supuesto es un juego un poquillo más arcade y un poquito más, no sé, tipo arena shooter, más como al estilo como es Halo, que sea rápido, de movimiento rápido y de mucha acción, pero con poco contenido o con poca estrategia, como por ejemplo los Battlefield Season. Y Hardline, ya no va a ser un juego de base militar, sino que lo van a hacer un juego al estilo policías y ladrones, pues tiene muchísimo potencial, sobre todo porque muchos juegos lo han hecho muy bien. Payday hizo muy bien todo lo de policías y ladrones y yo creo que Hardline, por todo el sistema de combate que tiene Battlefield, quitando los problemas que tiene de glitches, por ejemplo, Level Cap habló en su video, que uno de los problemas más grandes que encontró, que existían desde Battlefield 3 y en Battlefield 4, es el glitch de la animación de recargar tu arma, en el cual ves a tu soldado hacer toda la animación de que está recargando el arma y cuando termina de hacer la recarga, tus balas siguen el mismo conteo de antes y eso te produce un montón de bajas. O más bien al revés, te produce un montón de muertes, te produce morir por eso. Y parece que con todo y que se dio tantísimo feedback, pues eso va a estar de nuevo integrado en Hardline. Lo cual me hace pensar, por supuesto, en qué más cosas que ya todos debimos haber visto arreglados en Battlefield 4 van a volver a ser sus apariciones en Hardline, que eso es lo que me da un poquito de miedo. Los releases de estos juegos han sido fatales cada vez. Battlefield 3 fue una mierda cuando salió, Battlefield 4 fue menos mierda, pero el World War fue una super mierda y, o sea, es que la gente sigue hablando de Battlefield 3 como que hubiera sido el mejor juego de la historia y es cierto, yo lo acepto, fue un juego que divertió muchísimo y nos encantó. Y perdón por la campeada acá, pero es lo que hay que hacer en Rush. Pero realmente el juego estaba lleno de bugs, un montón de glitches, un montón de problemas. En Battlefield 3 cuando empezó el juego fue terrible, pero digamos que les tomó menos tiempo que Battlefield 4 en arreglar. Entonces ahora, pensando en Battlefield Hardline y viendo que inclusive un evento que invitaron a youtubers para que generaran hype, los youtubers mismos encontraron problemas que estaban de otros Battlefields y debieron ser arreglados, pues a mí me asusta un poquito. No porque el contenido del juego sea malo, sino porque una vez más tengamos problemas de netcode y de desarrollo que hagan del juego malo. Pero bueno chicos, dejen ustedes su opinión de qué creen que va a salir de Battlefield Hardline y si les gustó el video dejen un like favorito, si no, no, dejen lo que les dé la gana y hasta la próxima vez. Adiós.